Va a ser Alvarado, golazo, gol de Rayados, José Alvarado de pierna derecha, no hay más, jaló el gatillo y sacó una bola, Letol al 5, Rayados 1, Atlanta United 0, GOLAZO DEL MONTERREY, SÍ, QUÉ FUE ESO, NO, LA PASA, PISANDO ESA ZONA AQUÍ ANTES, DE MILAGRO LO LOBRABA. ES VERDAD, AQUÍ PUEDE SALE ALGO IMPORTANTE, LA PELOTAS QUE PASA, GOLAZO, GOL... GOLAZO DEL 34, GOLAZO DE CHAT, GOLAZO DE CHAT, GOLAZO DE CHAT, MARAVILLANDO, INCLUSO ÁLEX CRUZ, AHÍ APARECE LA IGUALDAD, Y TANTO QUE LO CANTAMOS, TANTO QUE LO DIJIMOS, FINALMENTE LA PANDELLA SUFRE, ASÍ HABÍA QUE PEGARLE ANTONIO GÓMEZ LUNA. UN GOLAZO, SÍ, VAN DOS GOLAZOS EN EL PARTIDO, ESTE LA DEFINICIÓN BAJA LA PELOTA. DEMASIADO, ERA MUCHO QUE NO PLANTEARAS ALGO DIFERENTE, MONTERREY LLEGANDO A LA ÍA DE FUNDO, GOL. ESE MONTERREY, HAY QUE FELICITAR AL ELEMENTO DE LA PANDILLA, AÍMER CASTRO, SI NO ME EQUIVOCO, YA LO ESTARÍAMOS REVISANDO, ES UNA JUGADA MUY RÁPIDA, PERO LO QUE SÍ, NÉDER HERNÁNDEZ Aprovecha ESTE GRANDÍSIMO BALÓN, ACABA DE INGRESAR AL TERRENO DE JUEGO, ES TAMBIÉN UN TANTO DEFINICIÓN. EL DEFENSOR DE ATLANTA UNITED ALCANZA A DESVIAR LA PELOTA. AUTOGOL, SÍ ES AUTOGOL, EL CENTRO DE NÉDER. CONTRA 2, ROBANDO A MONTERREY, VAMOS A VER QUE EJECUTA PELOTA DE ESTA PELOTA, EL COMPLICE VA A HACER UNA VEZ MÁS HERNÁNDEZ, PUEDE PEGARLE LA MEDIA VUELTA, ARRASTRA LA PELOTA, LA PANDILLA, CONTRA 3, VAN DEFRENTE, QUEDA SUELTA, GOL. 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 UNA ACCIÓN EN LA CUAL RUBAN A PARTIR DE MEDIO CAMPO. SE FAVORECEN DE LA DEBACLE DEFENSIVA DE ATLANTA UNITED Y EL BALÓN PASA PEGADITO. UNA JUGADA QUE LA INTENTÓ TODA HAN HICHO MEJORES. INDISCUTIBLEMENTE PUEDE VENIR OTRO DESCUENTO, QUÉ BUENA LA SALIDA POR PARTE DE CRUZO, ANQUE DEJA LA PELOTA VIVA GOL. 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 GOL.